Para aquellos que hacemos medicina desde hace varios años, obviamente nos sentimos orgullosos y ser reconocidos en este día mucho más todavía, aunque el Día del Médico creo que es todos los días, porque todos los días es trabajo cotidiano y bueno, mandarle un afectuoso abrazo a todos mis colegas, darle las gracias por el acompañamiento que están haciendo con la salud pública y obviamente un reconocimiento especial a todos aquellos que han apostado al Partido de la Costa. Bueno, en un momento muy particular, porque a pesar de lo difícil de la situación, la Costa sigue generando demanda de médicos. Sí, es así, es una situación difícil del país, de la provincia de Buenos Aires y nosotros seguimos apostando fuerte a la salud pública. Obviamente hay escasez de recursos humanos, esto lo venimos diciendo de hace muchos años, pero nosotros seguimos apostando, seguimos buscando gente, la vamos a buscar, tal es así que hace el viernes pasado, logramos contratar a dos anestesistas más para sumarlo dentro del sistema, ustedes sabrán muy bien que había solamente dos anestesistas, bueno, a partir de enero vamos a tener cuatro anestesistas, con idea, al principio no de erradicación, pero sí a venir a trabajar varios días de la semana, así que eso nos alegra mucho. Aquellos que hacemos prácticas quirúrgicas, el hecho de tener una especialidad de esta naturaleza, obviamente nos alegra. Y además con compra de equipamiento, ¿no? Porque el nuevo hospital sí va a estar equipado con mesa de anestesia de primera generación. Sí, sí, la mesa de anestesia, o sea, está llegando todavía porque muchos equipos estaban demorados en aduana, están llegando, en esta semana tendría que estar llegando el laparoscopio con su instrumental y un equipo más que era del jogroom y estaríamos ya en condiciones de poner en funcionamiento todo. La mesa de anestesia que vos nombras es similar a las que tenemos en nosotros dos hospitales, son de última generación y todo lo que tenemos es nuevo, obviamente mucho mejor todavía. La mesa de anestesia